A ver, esto más que desmontar es un poco de salseo, que siempre está bien, que es Jiménez de los Santos insultando Esto siempre mola Insultando y no a la izquierda, que no está mal, tiene que ver con Jiménez de los Santos, bueno Jiménez de los Santos ahí es quien es Es un periodista español, está en Nesradio, lleva toda la puñetera vida haciendo radio, escribiendo, fue comunista en su época Y bueno, aparte de que defiende a la derecha más rancia de este país, se ha destacado por esos insultos, su manera de faltar al respeto, porque es muy ingeniosa Entonces ha habido movida porque hace ya tiempo que hay bastante pelea y bastante confrontación, bueno, cierta confrontación entre Jiménez de los Santos y Vox Sobre todo por cuestiones como las vacunas, hay alguna cuestióncita más por ahí Pues qué pasa, bueno y también por el tema de Azteovir, porque él está súper en contra del yunque y del fundamentalismo cristiano del yunque, del evangelismo en este caso El yunque ya lo sabéis, la secta que está detrás de Azteovir y abogados cristianos y todo esto Él está muy en contra de eso, de hecho hay vídeos de Jiménez de los Santos diciendo Vox es el yunque directamente Y bueno, guay, una pelea, donde vamos, le llamaron un progre y todo Pues ha habido más peleas, esta vez ahora con Alvise Pérez Mi querido Hernando Resetido, cojo por terra libre y dijo, por el chat, es muy faltón exactamente Muy bueno el podcast de Miquel Ramos sobre el yunque, Dios patria yunque Pues sí, muy bueno, os lo recomiendo, bueno, os recomiendo cualquier vídeo de Miquel Ramos hablando de cualquier cosa Llega Miquel Ramos y dice, voy a explicar como cago Y seguro que es interesante Y lo relaciona con la extrema derecha, seguro Es un poco como nosotros Es un poco como nosotros en eso Voy a hablaros de el JTL y la extrema derecha Su relación con la extrema derecha Pues un poco sí Un saludo Miquel Ramos, te queremos Un saludo Vino aquí hace poquito, os recomiendo el vídeo Aprovechados para suscribiros a nuestro canal de YouTube Al descubierto Y os veis también el vídeo de Miquel Ramos Y todos nuestros vídeos de todos del tirón Le dais todos like y comentáis Adrián ha dicho hace poco Refiriéndose que fue unos nuevos programas Pero claro, de eso a lo mejor hacen seis meses Hace medio año Tampoco nos fue cabrón Exactamente Vamos a poner el vídeo este El mejor insultador de España Bueno, pues ahora el lectorado de Vox Está rompiendo con Vox Como es natural ¿Y quién se beneficia? Al vice, es decir, Sánchez Sí, el mundo y el país publican sus respectivas encuestas De inicio de curso político Otorgando al PP una mayoría en ambos casos Un 35,4% y un 34% respectivamente 159 escaños frente a 123% que conseguiría Pedro Sánchez En el estudio de Sigma 2 Diferencia muy abultada Que no lo es tanto En el caso del diario de Prisa Donde el PSOE se mantiene por encima del 30% Solo 3,5 puntos Separan a las dos opciones Al PP del Partido Socialista Vox se mantiene como tercera fuerza política Y sumar por encima del 6% como cuarta La novedad Lo que comentabas, Federico La entrada de Alvise Pérez con bastante fuerza Se acabó la fiesta Según la encuesta de Prisa Roza ya el 5% del voto Mientras, gracias a un trasvase Cuenta el mundo De 412.000 exvotantes de Vox Bueno, no dirán que nos lo dijimos No lo dirán ¿Quién queda de los que fundaron Vox? Uno El caudillo Y detrás su Rasputin La imagen está congelada, creo, Adrián Vale, no Eso es Vox No queda nadie de los fundadores ¿A ti dicen que se ha congelado la imagen? Sí, pero solamente la de Twitter Pero ya está bien, ya está bien Habrá sido un parón de conexión o lo que sea Lo diré un poquito para atrás, si queréis ¿Quién queda de los que fundaron Vox? Uno El caudillo Y detrás su Rasputin, Kiko Mendes Monasterio Que es como decir Julio Ariza Eso es Vox Eso es muy importante lo que ha dicho, ¿eh? Kiko Mendes Monasterio que es como decir Julio Ariza Que es la familia Ariza, básicamente Está bastante detrás, sobre todo Del aparato de comunicación de Vox No queda nadie de los fundadores Bueno, te ganaron, pobre Nadie ¿Quiénes están? Pues los gemeres azules De Santiago Abascal Claro, como se ha puesto antes Es que, qué cabrón Los gemeres azules Es que, ¿cómo se le puede ocurrir Esa perorata? Los gemeres azules Los gemeres azules Los gemeres azules Es que, qué cabrón Es que el tío Es que, me jode Porque se nota O sea, lo de los gemeres azules Lo dice por los gemeres rojos De Kampuchea De Kampuchea De la Kampuchea Democrática De Pol Pot Del movimiento comunista Que se cargó Camboya Bueno, comunista Lo que fuera eso, ¿no? De los gemeres rojos Sí, sí Lo de llamarles gemeres azules O sea, es que no se me hubiera ocurrido Mira que yo Mi capacidad de léxico-semántica Para el insulto No se queda corta Y Juan Pablo me conoce Muchos años Pero esto Las olimpiadas Le insulto El sistema rompe con el PP Para ser como a Luise No, para votarte a ti Ahora Después de haber defendido La constitución Votamos a Luise Que es votar a Putin Y que estalle todo Es decir, la parte gamberra Estúpida y suicida De la derecha O de la extrema izquierda Lo que quieran ustedes Que les da lo mismo Juana que su hermana Ellos creen que es lo mismo El capitalismo Que el comunismo Hay una colección de imbéciles Pero en España En Europa Y en todas partes Que es que no caben en caja Es que Les está llamando nazis Con la tontería Es una manera de llamarles nazis Y ya de paso putinista Ya que me pongo Ya que me pongo a insultarte Ya que me pongo a insultarte Te voy a llamar Afinaputin Y naturalmente Pues hay un millón de votos De idiotas Hombre, no les llame idiotas Idiotas y gilipuertas Además Y encima Imbéciles Y con ese Esa puerta Que ha abierto Abascal A la de Mago Porque lo que contenía Ese mundo De idiotas Repito Pongan en teleconomía Estamos a punto De no descubrir América He dicho en teleconomía Ya no existe Ha cambiado tantas veces De empresa Aliza Que se me olvida Ahora creo que es el toro El becerro de oro Ay, el becerro de oro Ha cambiado tantas veces De nombre esa empresa Ay, Dios mío Pero Putin no la de Podemos No, este tío Creo que nunca Ha defendido O sea, esto ya Alguna vez Les ha metido Un poco de mierda Pero Hombre, si es que Lo que está muy Indivista 2 Es con Aliza Y compañía Sí, sí, sí Hombre, claro Es decir, un asco Que no puedo con ellos Sí, sí, sí Pero pónganlo Es que hay gente Que piensa que Bueno, qué más da Si la tierra es plana O redonda Sí da Sí da Creo que da Qué más me da El PP que el PSOE Ah, te da lo mismo Te da lo mismo Que mande la ETA O que no mande Son igual Pero cómo van a ser igual Pero si estáis apoyando Los de Vox No estáis apoyando A cinco gobiernos Nos hemos ido Sí, pero no de las nóminas Hace 10 días Se fue otro de Baleares En realidad en Baleares Se han ido todos Varias veces Pero hoy o mañana Votan al presidente Del Congreso de Baleares Y nadie sabe Qué va a pasar Porque está pendiente De un voto Y ese es el que se ha ido Pero se ha quedado Corrando, claro ¿Qué pasa? Que ante este desbarajuste De gente que ya no sabe Si está en los tercios De Flandes En la Legión Estranjera O está En First States Pues Alvise Lo más parecido que hay Y el resultado Pues malo El cabrón Ha hecho un análisis Buenísimo Buenísimo Insultando Insultando Pero ha hecho un análisis Muy bueno De lo que ha pasado Y es verdad Es que los de Vox Tienen la cara muy dura Ya no es una cuestión De ideología Pero tiene toda razón Jiménez Los Santos Un de ellos Nos tenemos que sentar A debatir Es que tiene razón Es que tiene razón Vox ha roto Todos los gobiernos Del PP Por no querer repartir A 370 migrantes En toda la península 370 Que 370 personas Creo que no hay En Tommy Bloke 370 O 300 Bueno Los que fueran No recuerdo el número exacto Creo que era por ahí Y ha roto con todos los gobiernos Ahora Se os ha quedado cobrando Eso sí Lo que ha dicho Jiménez Los Santos Es cierto Y claro Lo que pasa es que yo sí que creo Que ese desbarajuste Del que habla Que ha dado pie al vice Tiene que ver con muchas más cosas Evidentemente Hombre, claro Tiene que ver con muchas más cosas No se queda únicamente En el desbarajuste de Vox Hay mucho más Sí, esa ruptura Es lo que dice Federico Esa ruptura La excusa es una mierda La excusa a los inmigrantes Yo de menos Lo que no pueden Es no hacer nada Contra el vice Porque como ellos Antes utilizaron Esa retórica Para crecer A costa del PP No del PP Pues somos españoles Nosotros no Pues nosotros somos El doble de España Y el todo lo que sea español Hay que matarle A todo lo que no sea español Pues hay que matar las leyes Contra esa retórica tan ultra Que no puede ganar nunca Claro, ahora que están Institucionalizados No pueden seguir Por ese camino Pero al vice Sí Al vice puede decir La chocla a la que quiera Al vice puede decir La realidad a la que quiera Entonces O Vox tapa Su lado derecho O al vice Crece por ahí Con ese discurso El descontento Y yo creo que eso Yo creo que eso es lo que dice Cuando dice que A Dios lo cambia La demagogia Que es verdad Hay un demagogo Populista De mil pares narices Que no da igual Que decir Y que mentir a soltar Con tal de crecer Y tienes un problemón Exactamente Y claro Evidentemente Cuando Jiménez de los Santos Dice Que votar al vice Vota a Sánchez Está hablando del voto útil Evidentemente Que al vice dice Todo lo contrario Que claro Bueno En las encuestas No sé muy bien De dónde se las saca Pero dice que Los escaños de al vice Van a ser los definitivos Para decidir Si sigue Sánchez O no sigue Sánchez Que el voto al vice Es el voto útil Pero bueno Eso también es verdad Que esto lo dicen Todos los partidos Que han estado En las En los extremos Marginales Digamos Que se van a quedar A poquitos escaños Es aspirar a ser bisagra